Tenemos un Dios que levanta, restaura, perdona y hace nuevas todas las cosas. Y eso fue lo que vivimos esta noche en Downey, viendo familias restauradas, matrimonios levantados, hijos que son llenos de la presencia del Señor. Fue una experiencia hermosa donde pudimos adorar al Señor juntamente con todo el pueblo de Cristo. Estamos viviendo el despertar de una nueva generación. Antes de que el Señor venga por su iglesia, se levantarán familias donde el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos y el de los hijos a los padres. Y juntos levantaremos el nombre de Jesús. Estamos muy felices de ver a esta generación aquí en California. Gracias.